Continúa la mala racha en el mundo del entretenimiento. El pasado miércoles por la noche se confirmó la desaparición de la actriz Naya Rivera de 33 años, popular por sus personajes de Santana López en la serie The Glee. La búsqueda por parte de las autoridades del condado no había parado desde ese entonces. Las autoridades informaron que un cuerpo había sido encontrado y lamentablemente se trata de la cantante y actriz Naya Rivera. El cuerpo sin vida de Naya Rivera fue encontrado en la parte noreste del lago el día de ayer, así lo informó la policía del condado de Ventura en California. Las autoridades señalaron que el cuerpo estaba cerca de la superficie sin chalecos salvavidas y descartaron indicios de un acto criminal o suicidio. Rivera comenzó su carrera como actriz y modelo infantil en comerciales de televisión en Estados Unidos, pero es sobre todo conocida por interpretar a Santana López en Glee, serie que la convirtió en una estrella de la televisión estadounidense. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales el pasado martes, la actriz posteó una foto de ella y su hijo con el título Solo nosotros dos. La actriz de origen cubano Olivia Brito compartió a través de sus redes sociales un video donde se disculpa con Ernesto Cepeda Estrada, el fotógrafo que agredió, con sus familiares y con sus seguidores que pudieron sentirse ofendidos por su comportamiento. Siento la necesidad de hacer una declaración acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia, los medios de comunicación, con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos, directa o indirectamente. Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento. Durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, me sentí vulnerable al percatarme de que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido. Le solicité que borrar a las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones y al encontrarme con una negativa y el argumento de que por ser figura pública, mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó y reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él. Maluma y Jennifer López anunciaron su colaboración musical. Cada uno de los artistas publicó en sus redes sociales dos fotografías en las que se ve que trabajan en una nueva canción. Jennifer López, por su parte, tituló las fotos Pase lo que pase, toy party. Además de su próxima canción, Jennifer López y Maluma coprotagonizarán la comedia romántica Marry Me. Nosotros nos despedimos y recuerde que tenemos una cita el día de mañana aquí en los espectáculos en Noticias 28. Regresamos con ustedes compañeros.